Les puedo asegurar que la sesión de hoy, el diálogo de los próximos minutos, seguro que les va a interesar, porque vamos a hablar con un actor y director teatral de largo recorrido, de largo trayectoria, y además con un registro múltiple. Ha hecho teatro de muy diversos tipos, ha hecho televisión, ha hecho cine, y va a contarnos un poco su experiencia aquí. En este momento es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, está a punto de estrenar en unos días la Comunidad de Maravillas. Nos acompaña hoy en conversaciones en la Fundación Juan Omar, Lluís Omar. Bienvenido, Lluís. ¿Qué tal? Un placer tener te aquí. Yo feliz, feliz de estar aquí en este auditorio y en vuestra compañía, la verdad es que muy contento. Bueno, un actor que lo primero que ha hecho nada más sentarse, hace unos minutos, ha dicho, tengo que venir aquí con la compañía a actuar, porque estamos en un teatro, aquí está la caja de escenario, estamos encima de un escenario, nos falta el público, pero todo lo demás, las luces, todo lo que es el atrezo es el del teatro. Sí, sí, soy carne de escenario, debo reconocerlo, subo y miro y digo, ¡ah, qué buen sitio para hacer teatro! Y pienso, ah, porque estrenamos en el auditorio del Museo del Prado un formato recital sobre San Juan de la Cruz, con música de Frederic Montpou, que luego lo estuvimos en Temporada Alta, ahora en el festival, estuvimos en Úbeda y lo presentamos también en el Festival de Almagro, y digo, sería perfecto, aquí con Adriana Ozores, con Emili Burgaya, un pianista, y nada, con mínimos elementos, pero es que este espacio me gusta muchísimo. Bueno, creo que puedo hablar en nombre de la Fundación, seguro que están encantados, estamos encantados de que vengas aquí a representar. Oye, Lluís, ¿cómo está afectando al teatro en este momento toda esta disrupción tremenda que supone el COVID-19? Está afectando mucho, como a la cultura en general, ¿no? El teatro en particular, claro, yo lo estoy viviendo, como tú has dicho, desde el puesto de director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, nos pilló, estábamos el 11 de marzo, teníamos a punto de estrenar tres producciones que tuvimos que cancelar, tuvimos que cerrar el teatro con todo lo que eso conlleva, y es un momento muy complejo, ¿no? Que estamos todos como muy mentalizados, pero que el día a día no es nada fácil, y yo digo, y soy consciente de ello, de que nosotros estamos bajo el paraguas de la administración, que quieras que no, tienes algo que te sostiene, pero sobre todo cuando uno piensa en nuestro sector, en el sector privado, en tantas compañías, en tantas giras que por las situaciones particulares de los sitios concretos, pues se caen y que no se pueden hacer, o sea, si ya nuestro mundo es un mundo de vivir con la incertidumbre, porque forma parte de, en fin, de la esencia de nuestro mundo, pero esa incertidumbre añadida, pues hace que podamos hablar de un verdadero desastre, ¿no? De que hay situaciones, pues compañías o compañeros, de repente, de no tener el mínimo sustento para llegar a final de mes, ¿no? Y eso, pues hay familias detrás, en fin, que la situación realmente es muy complicada. Entonces, bueno, sobre todo lo que yo desde donde estoy, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos tener en cuenta las situaciones personales y ocuparnos, y sobre todo, como también tenemos con otros compañeros directores de unidades del INAEM, es decir, de mantener una actitud de resistencia, o sea, de saber que cuando las cosas que llegaran nos ha pasado, hemos tenido que suspender funciones que estaban en marcha. Yo he tenido que posponer mi estreno, yo tenía que haber estrenado ayer, voy a estrenar la semana que viene. Eso, a mí, y haciendo una referencia en el mundo del deporte, me vino muy bien cuando escuchaba las declaraciones de Rafa Nadal, después de haber ganado su treceavo Roland Garros, que casi que decía, estoy triste, ¿no?, por la situación global, que yo no puedo apartarme de lo que está viviendo la gente, ¿no? Pero él, hablando en particular, estaba contento de él mismo porque se había adaptado a las circunstancias adversas que tenía, o sea, quiero decir, las pelotas no votan igual si es en octubre que en el mes de julio con el calor, su cuerpo no responde igual, pero él estaba centrado solo en aquello que podía hacer, o sea, no victimizarse, no lamentarse e intentar dar lo mejor. Yo me acuerdo que cuando escuché eso, lo transmití también a mi compañía, ¿no?, mirad qué ha dicho Nadal, ¿no?, porque estamos ensayando con mascarillas. ¿Qué quiere decir ensayar con mascarillas? Te acostumbras, pero hay un momento que hay algo de ti que se te revela, porque realmente no es nada cómodo, pero es aceptar esos condicionantes, porque no puede ser de otra manera, y sobre todo intentar dentro de lo posible, que hay días que cuesta mucho y que las circunstancias son muy complejas, intentar siempre ser positivo. Hablabas de ensayar con mascarillas, que es, desde luego, claro, para un director como tú, no estás viendo la cara a los actores, no estás viendo la expresión facial. Llega el día del estreno, el ensayo general con todo, y os quitéis las mascarillas, y los actores y las actrices os arriesgáis. Incluso ha habido alguna reflexión interna de cómo hacemos para protegernos, para que haya pruebas y para que puedan también garantizar la salud de todos los intérpretes. Sí, sí, esto evidentemente, y en este sentido, afortunadamente, a raíz de estas reivindicaciones, se pueden mejorar las condiciones. Es verdad, o sea, aquí hay que decir que, en principio, esto es lo que se acordaron dentro de un punto de vista sectorial, de una mesa sectorial, en el mes de junio, en el cual se acordó, juntamente con el sector privado, con el sector público, para un poco remar todos en una misma dirección, en velar por esa idea de cultura segura. Es verdad que lo que se acordó en ese momento, pues ahora se ha revisado y se ha mejorado, porque los espectadores tienen esa protección, el mundo técnico lo tiene, pero, en principio, es verdad, no, en principio, sí, sin principio, es en el momento que el actor está más expuesto. Entonces, ahora lo que se ha decidido es de que se van a aumentar esos chequeos o estas pruebas que han pasado a ser semanales. Entonces, pero sí, es verdad que hay ahí un punto que lo hace más complejo y más difícil, pero, bueno... Porque para el público que nos está viendo ahora mismo, desanimamos a que vaya al teatro, a los teatros, porque el público sí está protegido. El público está protegidísimo, o sea, quiero decir... Es importante señalarlo. Que eso es muy importante señalarlo. Más que los actores. Más que los actores, sí, sí. Y, además, es algo que, en fin, de todos los meses que llevamos, o sea, a las pruebas me remito, o sea, no ha habido, así como ha habido, algunos positivos. Es verdad que, afortunadamente, el número de positivos dentro de lo que es el apartado de actores no es un número alarmante, pero, bueno, aunque sean pocos, son relevantes y hay que tenerlo en cuenta. Pero en los espectadores, que sepamos, no ha habido ningún caso. O sea, quiero decir que los protocolos de entrada, los protocolos de salida, los geles, en fin, todos... La separación. La separación, las distancias, todo esto está... Hay todos unos protocolos que se siguen a rajatabla en todos los teatros y, en este sentido, hay que estar muy tranquilos. Y es verdad que los que están más expuestos son los actores y las actrices. Nosotros, en un momento que nos llegamos a plantear, hacer una función con mascarilla, pero dices, bueno, es la mejor solución. Es, puede ser una solución, pero, bueno, eso nos obliga a estar un poco más en la cuerda floja, si cabe, ¿no? Porque ya... Aún más. Aún más en la cuerda floja y, evidentemente, que es lo que ha hecho y se ha respondido también el sector a una responsabilidad personal muy importante de reclusión, o sea, de decir, de no exponerse, de estar a buen recaudo para que todo este tiempo que tú estás con otros compañeros exponiéndote, pues ahí también es muy importante esa responsabilidad y ahí también yo creo que hay que saber reconocer lo que se ha hecho por parte de toda la profesión en este sentido, ¿no? ¿Con qué aforo estáis trabajando, Lluís? Lo que está permitido es un 70% y en la sala grande caben casi 400 personas y en la sala pequeña que serán 45 personas. El aforo normalmente son 92 en la pequeña, o sea que será prácticamente... Me imagino que para un actor de tu recorrido, de tu trayectoria, de tu experiencia, para un director teatral como tú, llegar a dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es una aspiración, ¿no? Si me permite la aspiración, es una pelita en dulce para que todo el mundo no se entienda. Sí, sí, la verdad es que es algo que cuando vi la oportunidad de presentarme, pues pensé que, no sé, que para mí tenía mucho sentido porque todo lo que ha sido mi trayectoria desde que yo empecé, empecé con 19 años en el Teatro Lliura en Barcelona, yo era el joven de esa experiencia, estuve vinculado a esa experiencia más de 20 años, empecé como actor, éramos una cooperativa, luego fui, allí empecé a hacer también mi labor como director de escena, acabé siendo el director del teatro durante seis años, o sea que, bueno, fue un máster importante. Y allí, esa idea de compañía, yo cuando me presenté y sobre todo cuando fui elegido, hablaba mucho, o sea, yo no me hubiera presentado a un teatro, al Centro Dramático, al Teatro Nacional en Cataluña, o sea, esa idea de compañía, yo me he formado en ese formato, y es algo en lo que yo creo, yo me he formado también en un espacio del teatro entendido como un servicio público, éramos, nosotros siempre decíamos, somos un teatro de iniciativa privada con vocación de teatro público, en ese momento, en Cataluña, no existían los teatros públicos, nosotros hacíamos esa labor, y eso ha sido algo que está en mi ADN, entonces, bueno, esa idea de compañía, esa idea de servicio público, ¿por qué digo compañía? Porque yo creo, yo soy, sigo, y puedo pavonearme un poco de ello, que a mis 63 años sigo enamorado de mi profesión, y sobre todo, como yo ya decía, de muy joven, porque lo decía en un texto de una obra, tengo una gran dosis de entusiasmo en reserva, entonces, yo siempre intento moverme en la vida y en mi trabajo desde ese sitio, entonces, la compañía nacional me generaba ese entusiasmo que quizás no me genera tanto mi profesión como actor en este momento, pero el hecho de tener un proyecto al cual sentir que yo puedo servir, que yo puedo contribuir, yo lo dije también muy claro cuando me presenté, yo no vengo a, yo no me presento a la compañía nacional para, como parte para hacer mi carrera personal, o sea, mi carrera personal o profesional con sus luces y con sus sombras está hecha, vengo con la voluntad de servir, tengo, el teatro público es algo que he vivido y que tengo en mi ADN desde que, en el libro nos echaban en cara de que no hacíamos suficientemente autores contemporáneos, Shakespeare, Molière, han sido un poco, mi escuela, es verdad que por una cuestión también de idioma y que lo dije en su momento y me cayeron unas cuantas críticas, yo no era, no soy una persona de experiencia en el mundo del clásico español, ¿no? Pero, pero no quiere decir que yo no tuviera esa pasión y ese conocimiento con respecto a este material, cuando yo dejo el Yura y hago también mi propia compañía, pues hago mi espectáculo de Terra Baixa, que es un clásico catalán, monto Hamlet de Shakespeare, luego hago Cirano, o sea, quiero decir, muchas veces mi problema ha sido, cuando yo me acuerdo una vez que dirigí en el Centro Dramático Nacional una obra de Votostrauss que se llamaba El tiempo y la habitación cuando era la directora Piro Navarro, yo, mi argumento era decir, estoy trabajando un autor contemporáneo que me da la sensación que es un clásico, ¿no? Porque en los clásicos hay como alguna cosa que, una poesía, un alimento extra del cual yo me alimento y a partir de que yo me alimento tengo muy claro cómo yo puedo transmitir o yo puedo hacer de canal hacia el público. Entonces, como eso es algo para mí muy obvio y que yo necesito y que yo no me cuestiono, pero que a veces en el teatro contemporáneo, en la escritura contemporánea, eso me cuesta más y entonces, bueno, todas esas coordenadas me llevaban a decir, pues, darle un sentido a mi profesión porque si yo no siento y esto ya también es una cuestión de recorrido que eso que hago es útil, a mí me ha costado mucho y tenía un maestro, Fabiá Putscherberg que me insistía mucho y me decía, Luis, tienes que aprender a ser generoso, a que trabajas pero trabajas para el otro, en este trabajo nuestro los egos y yo me reconozco en ello están también muy hinchados y muchas veces vas como tú a resolver tu historia, pero yo he aprendido y he tenido que aprenderlo que lo que realmente te alimenta es trabajar para el otro y haciendo esto desde el teatro en un momento en que la sociedad o el momento vital es el que es, más que nunca creo que podemos crear o que podemos buscar ese espacio que alimente de verdad las almas que están muy desreferenciadas porque vivimos en un mundo en el cual prima absolutamente lo material, o sea, queramos o no vivimos en un mundo en el cual es quítate tú que me pongo yo cuánto tienes cuánto vales y esos valores queramos o no los hemos sido los concursos en la televisión, o sea, solo el peor insulto que se pueden dar los jóvenes es decir, eres un loser, eres un perdedor y dices, pues que a lo mejor aprendamos a ser perdedores porque cuando perdemos realmente tenemos la posibilidad de abrirnos a lo esencial, a los valores esenciales de la vida, pero vivimos un mundo en el cual no alimenta para nada eso, entonces yo creo que desde el teatro y desde el mundo de los clásicos especialmente y con la conciencia de que el patrimonio clásico español es inconmensurable, entonces, bueno, como tú has dicho, es una perita en dulce, o sea, tener esa posibilidad para sumar, sabiendo que yo estoy aquí y yo, y sobre todo un equipo de personas, durante un tiempo que esto es pasajero, que esto tiene fecha de inicio y tiene fecha de caducidad. Una compañía que si no recuerdo mal fundó Adolfo Marsillac la creó él. Sí, sí, yo creo que recoges el testigo de algunos de los grandes. Sí, además, yo pienso, estos días, o sea, M. Marsillac, yo además le admiraba muchísimo como actor, yo recuerdo de él viendo un arquitecto y emperador de Asiria, de Jesús Prada, con un director alemán, Grieber, en Barcelona en el año 77, que fue un fracaso de público, pero que yo fui tres veces a ver esa función, o sea, Marsillac era un actor inconmensurable, o sea, y él tuvo esa iniciativa realmente importante, ¿no?, de decir, es que es, son esas cosas que se han hecho para dar una situación de normalidad. Nosotros creo que tenemos mejor material que los franceses o que los ingleses, y los franceses tienen, ¿no?, la comédie frances, o los ingleses tienen la Royal Shakespeare, yo creo que estos son las instituciones paralelas con siglos de recorrido, entonces, Marsillac fue el que apostó y consiguió fundar, ¿no?, en el año 86, si no recuerdo mal, la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Yo muchas veces, perdona que, pero es que nunca había pensado tanto en Marsillac como desde que soy el director de la Compañía Nacional, y tengo mis charlas con él, y de verdad, porque hay muchas cosas de que él ya planteó desde el principio de romper esa idea del teatro clásico como el teatro de museo, sino realmente viendo que son materiales que son útiles, ¿no?, la idea de lo contemporáneo y lo clásico, y creo que aquí, en un momento, él lo hizo solo, él fue el que rompió esa lanza de verdad y por eso creo que le debemos mucho. Él realmente, Lluís, rompió muchas cosas, fue un rompedor absoluto, un innovador, y además con las ideas muy claras y no le importaba demasiado el que dirán, las críticas que se pudiera generar. Le afectaban, por lo que sé, pero él era... Pero sabía mantener el tipo. Pero sabía mantener el tipo, era muy elegante y muy inteligente. Sin duda. Tú eres una, lo has confesado alguna vez, dices en los clásicos está la base de todo lo que he hecho como actor, o sea, yo me he nutrido, llevaste hace un momento, me tengo que nutrir de los clásicos y eres un apasionado, por ejemplo, de Cervantes. Sí. Bueno, Cervantes, básicamente, por lo más esencial que es por el Quijote, ¿no? Porque cual día que yo leo el Quijote, o sea, no me lo puedo creer porque es esta cosa que también tendríamos que hacernos mirar, que no pasa con los ingleses y no pasa con los franceses, o por lo menos no pasa tanto, que es que yo cuando estudiaba, asociaba que nuestra literatura era un coñazo, ¿no? Y que te ponían el Quijote por todos lados, pero de una manera que era... Obligatorio. Que era obligatorio y que no servía a nada y creo que algo de eso está, por eso toda esa labor y yo el día que leí el Quijote, entiendes porque es la novela más importante en toda la literatura universal, ¿no? Pero eso lo descubrimos tarde. ¿Cómo es que eso realmente no sabemos transmitirlo en el momento en que toca, ¿no? Y ahí pues creo que es una de tantas cosas que nos quedan por hacer. También has afirmado Just Tu Voluntad, que yo creo que comparte mucha gente de llevar a la compañía nacional de Tato Clásico más allá del siglo de oro. Sí. O sea, digamos ampliar un poco el espectro. Creo que es importante cuando hablamos de clásico hay que hablar de clásico en un sentido amplio. Sí, nosotros esta temporada es un ejemplo, pero también debo decir que es algo que está en, no sé si llamarlo los estatutos... En los estatutos fundacionales. En los estatutos fundacionales, es decir, que el punto principal está en el siglo de oro, pero que el siglo XVIII y el siglo XIX forman parte también del comedor. O sea, yo para mí tengo muy claro, esa es XVI, XVII como centro, está López, está Tirso, está Calderón, pero el XVIII y el XIX, o sea, quiero decir, el XX ya es el centro dramático nacional. Claro. Y es verdad que antes, pues bueno, nosotros este año incluso hemos querido poner en la programación las troyanas de Seneca porque también entendemos que esta es la raíz a partir de la cual ahí están todos, ¿no? O sea, de Yves Benchespierre, de los franceses, Racine, Molière, y bueno, ir un poco también a esa esencia nos ayuda a entender ese recorrido. Bueno, cuando terminemos esta conversación, te vuelves otra vez al teatro, a los ensayos, me decías, ¿no? Sí. Como estábamos comentando anteriormente, el próximo viernes estrenas la comedia de Maravillas, que es un texto hilvanado por Luisa Cunillé a partir de Sainetes de Ramón de la Cruz y que has hecho además con actores de la cantera. Bueno, porque esto es una cosa que yo cuando decía compañía, ¿no? Que he hablado siempre de esa palabra que yo tengo, soy devoto de esa palabra, ¿no? Porque creo que eso que hablaba antes de cambiar algo de lo que vivimos, de lo que el mundo parece que nos pide, solo podemos hacerlo desde la complicidad. Es muy difícil hacerlo desde uno. Entonces, la palabra compañía es que nos acompañamos en una labor, ¿no? Y entonces, a mí, una de las cosas por las cuales también me llamaba la atención la compañía nacional es porque siempre ha tenido esa parte que es la joven compañía, ¿no? Que es la manera de incidir también en las futuras generaciones que van a hacer el teatro. Entonces, yo cuando yo estaba planteándome, yo quería empezar también en una declaración de intenciones que mi primer espectáculo que yo iba a dirigir fuera con la joven compañía. Entonces, en ese momento vi que por una cuestión de fechas, pues era complicado porque la joven compañía por calendario, tal, Entonces dije, ¿y qué pasa con esas 80 personas que han pasado a lo largo de más de 10 años en las distintas promociones de la joven compañía? Ya hay una inversión desde muchos aspectos, o sea, incluso material, de invertir en unos jóvenes que han sido elegidos después de unas selecciones importantes y a veces tienes la sensación de que cumplen un periodo y venga, y otra, y otra, y otra, ¿no? Es decir, ¿y dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, bueno, se nos abrió esa posibilidad de hacer como, de ir a la cantera, ¿no? Porque dices, al final, es la compañía, ir a la esencia de lo que tiene que ser la compañía del futuro y organizamos unos talleres y en un mes vimos a los 80. Entonces, en lugar de convocar una nueva promoción, lo que decidimos es que, lo que ocuparía el espacio de una promoción, que son dos o tres años, dedicarlo a esa especie de repesca de estos actores, actrices que habían pasado por la casa. Y, nosotros le llamábamos así entre nosotros la joven, pero no tanto, ¿no? Joven, pero menos. La joven, pero menos. Pero en fin, esto era un nombre interno que no podíamos poner hacia afuera, pero para entendernos. Y era la idea de crear como, fuera un poco una bolsa de trabajo, de decir, vamos a focalizar sobre vosotros porque sois personas que ya tenéis una formación para, de alguna manera, a lo largo de dos temporadas habrán cuatro espectáculos que solo yo hago el primero, ahora ha hecho también ya la selección y va a dirigir Adriana Ozores estas troyanas de Seneca, será el segundo espectáculo y en la temporada siguiente habrán otros dos espectáculos que también serán solo para los miembros de estas promociones. Y muchos de ellos están, por ejemplo, ahora en El Príncipe Constante que empezamos a ensayar la semana que viene. O sea, que ha sido volver a mirar a esas personas para que, de alguna forma, pues ir creando esa base y ese núcleo. Otros, perdón, también han servido, David Boceta, pues fue, que es de la primera promoción y dirigió el espectáculo que se presentó en el Festival de Almagro. A otros les pedimos también que habían hecho su recorrido más hacia la dirección pues de crear unas cápsulas en época de confinamiento. Bueno, ha sido ver, ir a mirar que hay el patrimonio vivo de la casa. Es una apuesta bien interesante, ¿no? Y además es una oportunidad para ellos, la posibilidad de volver a formarse, de ya adquirir un conocimiento teatral con toda la garantía. Y de continuar, ¿no? Porque quiero decir, estos son, yo creo que a mí me gusta pensar y me acuerdo un día que hablaba con Israel Elehalde, ¿no? Que es uno de los actores, mejores actores, ¿no? En estos momentos. Y él había tenido, por ejemplo, dentro de la compañía, había estado en muchos espectáculos, ¿no? Incluso me hacía gracia ese comentario que dijo un día, es que decidí salir de aquí para ver si sabía hablar normal, ¿no? Porque, claro, tú trabajas la lengua, que es algo de a mí que a mí me fascina y que también formaba parte de esa apuesta, ¿no? Y por eso figuras como Vicente Fuentes, que son fenómenos, yo siempre hablo el maestro de la palabra. Ese trabajo, cuando estuvimos en el Piccolo Teatro de Milán, nos hablaban que también para ellos la escuela, porque ellos tienen una escuela vinculada a lo que es el Piccolo Teatro, pues la relevancia que le daban en estos momentos a la palabra. Entonces, que haya un espacio, por eso digo, la Compañía Nacional es un poco el templo de la palabra, pero no es el templo de la palabra desde un sentido arcaico, viejo, encorsetador, sino la palabra como un elemento vivo en el que tenemos que estar replanteándonos, pero que es algo que es muy rico, ¿no? Y que evidentemente ya tenemos luego una habla más psicológica o tenemos una habla, pues no, más cinematográfica o más televisiva, pero en el mundo del teatro y con esos textos y con ese verso endiablado a veces barroco, o sea, trabajar eso, a mí en este momento de mi vida, o sea, no quiero otra cosa y me apetece, pues, estar cerca de las personas que llevan muchos años trabajando con eso. Yo lo he trabajado desde otro sitio, desde los endecasílabos, con Shakespeare o con los alejandrinos haciendo, que yo había hecho Molière o había hecho también el Cirano de Bergerac, ¿no? Entonces, ese punto de encuentro, pero para mí ha sido muy importante también decir, yo vengo a, no a, sino a quitar y ponerme yo, sino a ver lo que hay, ¿no? En otras referencias, una persona como Ana Zamora con todo su trabajo, con su compañía, Nao de Amores, o sea, quiero decir, dar espacios y ayudar desde la institución para que de alguna forma todo ese trabajo que es muchísimo que está hecho, pues tenga, la compañía sea también un espacio de canalización de todas esas energías. Desde tu punto de vista, Lluís, con tu experiencia, ¿cómo está en este momento el nivel general de los actores y de las actrices jóvenes? Hay una cosa que es maravillosa, que es el entusiasmo que tienen. O sea, tienen unas ganas, una entrega, que esto es, bueno, esto es un patrimonio que es fundamental, ¿no? Y sobre todo en estos materiales, ¿no? O sea, yo hablaba también un día que este año tenemos un espectáculo con un actor que había hecho una campaña con textos clásicos por escuelas y tal y que, y es una persona joven, ¿no? Y que él lo vivía desde también de cómo, de cómo él vibraba con ese material y de las ganas y en lo que hemos hecho de que ellos hagan de puente y que hagan un espectáculo para hacerlo llegar, ¿no?, a la gente joven. Entonces, ellos tienen el entusiasmo y nosotros, los que ya tenemos más experiencia, tenemos que poner un poco, también enseñarles cómo hay que canalizar ese entusiasmo porque luego esto es un oficio y es un oficio que también el mundo exterior, según como lo miremos, los programas, la idea de éxito, la idea de triunfar, la idea de que ya estás en una serie y que de repente te conoce mucha gente y que puedes ganar dinero, esto está muy bien, es muy respetable, pero a mí me gustan las carreras de largo recorrido y es entender que uno, y que es un poco lo que a mí me ha pasado, yo también he buscado, he dejado el teatro durante cinco o seis años, me he ido a hacer cine y he hecho televisión y estoy muy contento. Y es muy legítimo. Exacto, es absolutamente legítimo, pero entender que hay espacios que son espacios en los cuales tú vas a servir, que tú vas a alimentarte no solo como actor, yo pongo mucho el foco en las personas, yo me interesan cada vez más, más que el actor, la actriz, me interesa la persona que sostiene a ese actor y a esa actriz, porque desde allí, o sea, yo lo he vivido en mi propia experiencia, a veces el teatro ha sido como una manera de escaparme de cosas que yo no sabía resolver en mi vida, ¿no? Entonces es muy fácil, te pones en un espacio, tienes una plataforma, tienes un reconocimiento, tienes una cosa, pero si yo después no sé hablar con mi hijo de no sé qué, de qué sirve que yo haya ganado no sé qué premio o qué a mí, o sea, quiero decir que para mí, yo no soy de los que piensa que puedo suplir mis, me sale en catalán, mis mancanzas, las cosas que no... Carencias. Mis carencias, gracias, mis carencias en un escenario, sino que tengo que resolver mis carencias en la vida y entonces cuando yo me suba a un escenario, realmente podré ser útil o podré, lo que yo podré transmitir, creo que tendrá algo más genuino o entonces eso es lo que de alguna manera a mí me gusta y por eso con Óscar Barseck y organizamos talleres de intentar inculcar eso a la gente joven, es decir, no te olvides de ti, o sea, porque lo que tú realmente puedes aportar tiene que ver con quién tú eres, con tu biografía y a veces la biografía de cada uno no es sencilla y a veces este mundo nos ofrece la posibilidad de decir, mira, mi vida es así, no, no, la vida es lo más importante. Cuando vemos tu vida y tu vida como actor, Lluís, tenemos que fijarnos, lo citabas antes, en tu etapa, una etapa larga, 24 años en el Teatro Yura, bueno, con muy diversas actividades, junto a una persona, una señera del Teatro Español, que es Lluís Pascual, entre otros, y quería preguntarte por Lluís y por esa experiencia qué te dejó el pozo del Yura, antes hacía referencia a él, pero me gustaría que andáramos un poquito. Yo en el Yura he pasado por muchos estadios, o sea, quiero decir, es un poco como casa, y hay un momento que quieres matar al padre, y para mí, mis maestros o mis referencias, éramos una cooperativa, o sea, quiero decir, estábamos todos más o menos a la par, discutíamos todo, desde el precio de las entradas, no las obras que íbamos a hacer, porque eso lo decidían los directores, pero, en fin, tantas cosas de cómo íbamos a enfocar, de qué queríamos hacer, hacíamos de actores, pero al mismo tiempo hacíamos de maquinistas, cosíamos, pintábamos, que eso, claro, fue una escuela maravillosa. Entonces, bueno, yo con el Yura he pasado muchas etapas, porque, y lo he dicho, yo tengo un libro en el que cuento un poco todas mis peripecias que se llama Ahora empieza todo, y hubo un momento en que yo siempre digo, suerte que el Yura en un momento prescindió de mí, como que me echó, porque si no, todavía estaría allí, por así decirlo, o sea, que no todo ha sido fácil dentro del Yura, y yo recuerdo, pues, algunos momentos, y me coincidió con mis 40 años, o sea, quiero decir, 40, 41, 42, y ese fue un momento realmente delicado, porque el Yura, yo sentí que el Yura me decía, hasta aquí, ¿no? Y yo, para mí, eso fue un, yo pensaba que fuera del Yura no había vida, entonces fue el momento en que yo empecé con Hamlet, luego me abrí, pues, eso a una etapa más del cine, incluso en televisión, la imagen, todo eso para mí fue muy sanador, porque yo había como colapsado un poco, entonces el Yura me dio lo mejor, pero también en momentos, también fue difícil, ya te digo, mis referentes eran Fabiá, y con Lluís Pascual, pues, bueno, es una persona que yo he aprendido mucho con él, yo de joven con Lluís Pascual yo tenía absolutamente fascinación por él, o sea, yo, y también lo cuento en mi libro, yo pensaba, de mayor quiero ser Lluís Pascual, o sea, quiero decir, es una persona con su sensibilidad, con su, en fin, con su inteligencia, y tal, y entonces, pues, bueno, yo aprendí mucho, luego después, yo también me he peleado con él, y nos hemos peleado, y hemos tenido nuestros más y nuestros menos, y ha habido momentos más distantes, ahora es verdad que hace muchísimos años que no hemos trabajado, pero bueno, pero es una persona que ocupa una parte muy importante de mi recorrido vital y profesional. Me gusta el título de tu libro, Ahora empieza todo, porque es cada día empieza todo. Cada día empieza todo, exacto. Ahora en este momento empieza todo. Exacto, exacto. Sí, hay que desaprovechar las oportunidades, y hay que vivir la vida como llega y al máximo. Y sabes qué pasa, yo por ejemplo, y lo digo, en fin, porque las cosas que te pasan en la vida, yo siempre he aprendido realmente de cuando las cosas no han ido bien. O sea, quiero decir, y el otro día veía, yo no sabré contarlo, porque era una cosa así más científica, pero esta, de no confundir felicidad con placer, también vivimos en un mundo en que solo buscamos el placer y el placer inmediato, y eso hay una parte del cuerpo, no sé si es la serotonina, en fin, estas cosas que yo no sabría contar. Pero, romper con esa idea, o sea, yo muchas veces, y eso lo he vivido, yo soy una persona que, en mi formación, también, pues, tengo una inquietud espiritual, soy una persona que medita normalmente, o sea, hay una, no, como el viaje hacia uno mismo, me fascina y creo que es un camino de aprendizaje muy importante, y muchas veces, cuando uno está mal, ¿no?, a veces, yo medito, no medito para estar bien, medito para saber cómo estoy, ¿no?, y conectarte realmente a lo que te pasa, y a veces, estás fatal, o sea, las cosas que te pasan, no por lo que te pasa, sino porque no sabes manejar lo que está pasando, pero, estar mal, a veces, es la oportunidad de que se abra una puerta que solo se puede abrir si tú estás allí, si tú evitas, yo he estado toda mi vida aprendiendo a evitar estar mal, o sea, en el momento en que tú te permites, y eso es muy fácil decirlo, luego hacerlo no es tan sencillo, tú te permites entrar en ese espacio, es un espacio de conocimiento, es un espacio de aprendizaje, pero, y la adversidad, muchas veces, es un espacio en el cual uno puede aprender, y yo he aprendido, yo siempre digo en teatro, los personajes que me han hecho crecer o que me han hecho evolucionar son los que no me han salido, no, porque siempre hay personajes que no te salen, y estos son los que, cuando uno te sale, pues recibes eso, el aplauso del público, el reconocimiento, la crítica, en forma de premios, y tal, pero hay unos que no salen, y que te cuestionas, y que te vienes abajo, y que, y que yo me acuerdo que una vez hice un personaje que la gente no se quedaba porque no sabía qué decirme después, porque no les gustaba, nada, o sea, en fin, pero todo eso, o yo he vivido situaciones, ahora me hablabas de Luis Pascual, he vivido con él, o no me has hablado, los hago yo, con Almodóvar, o sea, luego lo hablé, luego lo saldrá, pero quiero decir, también son, la vida, lo que te hace de maestro en la vida, viene en muchas formas, y a veces desde la adversidad, si tú estás, sobre todo hay una cosa para mí muy importante, que es no victimizarse, de nada, a mí me gusta pensar, que tampoco podría, no tengo una teoría, de que todo lo que me pasa lo he elegido yo, porque este es mi camino de aprendizaje, entonces, ¿esto de qué me sirve? Me sirve porque cuando algo me pasa, hay un momento que me mandaría toda la mierda y diría, este imbécil, o lo que sea, pero en el fondo, me gusta pensar que eso me lo he procurado yo, no en un sentido masoquista, o sea, yo no soy de, pero que a veces, cuando las cosas se dan, pues bueno, es por algo, y que ese algo, uno puede sacar mucho, mucho provecho de ello. Estaremos de acuerdo entonces que lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino cómo te enfrentas a lo que te pasa, Totalmente, totalmente, y ahí creo que es un aprendizaje, yo sé de algo, algo estoy orgulloso en la vida, es que me gusta aprender, y eso, el día que no quiera aprender, ese día, quiero decir que, algo de mi vida se está acabando, entonces, sí, totalmente, esta es una frase que yo la he dicho y que la sostengo totalmente. Quería volver un poco a la comedia de maravillas, que es tu proyecto teatral inmediato, con los inaribes me imagino, a ver cómo lo responde el público, y a la figura de Ramón de la Cruz, que es otro de los grandes dramaturgos del siglo XVIII de este país, la gente no le pone, a veces, no le ubica bien, y no le pone a su obra el valor que tiene, y hablamos del Sainete como género, y hablamos de, bueno, de algo que la gente asocia a Carlos Arniches, pero también a Miura, a los Álvarez Quintero, incluso si me apuras a Vallín Clán, también. Sí, 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 total, total. Bueno, este es un tema, claro, que da de sí, pero quiero decir, creo que es este, Pérez Caldós, bueno, el XVIII, la pintura es, así como podríamos decir, el XVII es Calderón, el XVI podría ser, ¿no?, López, Tirso, pues el XVIII es Ramón de la Cruz, y claro, decir eso, a lo mejor, no todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? Sí, por eso. Pero, pero hay algo de Ramón de la Cruz que a nosotros nos ha fascinado, ¿no?, porque yo creo que el teatro que nosotros vivimos ahora tiene mucho que ver con lo que él plantea, ¿no?, desde distintos puntos de vista, pero sobre todo hay algo que es esa idea de teatro popular bien entendido, ¿no?, que en Italia se refiere con Goldoni, que los espectadores se ven reflejados en un escenario, pero se ven reflejados no por unas emociones como puede ser un Shakespeare, ¿no?, que eso es lo que les pasa a los reyes o lo que les pasa a los príncipes o que les pasa a personajes más extremos, sino lo que les pasa en su vida cotidiana, ¿no?, y eso es algo que creo que él sabe plasmar muy bien, evidentemente, que lo hace en un teatro breve, pero no menor, ¿no?, que es lo que muchas veces se le ha criticado porque él escribía esos sainetes que eran, bueno, esto viene de la palabra saím, que es un poco como la grasa que se les daba a las aves de, 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 estas de, ¿no me sabe?, rapaces, no, de, de, de cazar, ¿no?, y se les daba como recompensa el saím, ¿no?, que es como una grasa. Entonces, el sainete también es como una recompensa, es como algo que se da como para hacer la vida más agradable, más sencilla, ¿no?, y entonces eso tiene un valor muy importante porque eso, realmente, el público, ¿por qué son populares estos autores?, ¿no?, porque se sienten, se sienten que, desde, desde esta cosa más ligera, esa combinación entre ligereza y profundidad, y entonces Goldoni, y eso es lo que los hace muy difícil para luego representarlos, porque dices, los argumentos pueden ser como argumentos muy livianos, no, no, no estamos en una tragedia, no estamos explicando, pero en la medida en que nosotros somos capaces de que estos seres sean seres vivos, de que no sean solo caricaturas, sino que puedan rezumar esa vida que tienen, ese es un reto que es muy importante, y nosotros, si lo vemos, él trabaja para los graciosos y no les pone el nombre de personajes, sino que les pone el nombre de los actores, porque eran tan populares, es como si hiciera una obra y que los nombres de los personajes fueran Pepe Isbert o fueran José Luis López Vázquez, ¿no?, y yo creo que esa idea del gracioso, ¿por qué nosotros estos nombres que he dicho, ¿no?, como Lina Morgan, o sea, somos una cultura en que nos hemos sentido muy identificados con un determinado perfil de actor que nos hace sentir, ¿no?, pues que porque llega del pueblo y que llega a la ciudad, no sé, para poner un ejemplo, y eso es algo que está en nuestro ADN, ¿no?, y que yo creo que tiene que ver, y luego esto ha pasado al mundo del cine o en el mundo de los personajes de Berlanga, algo que nosotros nos reconocemos en ellos y, o sea, no estamos contando tanto esos prototipos del guapo y la guapa, sino que nos vemos reflejados en esos seres que les pasan esas cosas que son parte de nosotros, y entonces eso creo que tiene un valor muy grande porque estamos hablando de nuestra, de quiénes somos, ¿no?, y Ramón de la Cruz pues nos hace de puente en este sentido, algo que en el 17 es el entremés, en el 18 es el sainete y que en el 19 será la zarzuela, el género chico. Claro, tenéis zarzuela también, zarzuela es de chueca. Sí, bueno, porque nosotros hemos hecho un salto porque en principio la música que él tocaría son los fandangos y las tonadillas que es lo que correspondería al siglo XVIII, pero luego hacemos un espectáculo en el mes de enero en que ponemos nuestro foco en los fandangos y las tonadillas en colaboración con la Compañía Nacional de Danza y hacemos ahí pues un, será una cosa de cuatro días, ¿no?, como una cosa así festiva, pero también muy cuidada y muy elaborada. Y entonces, justamente para hacer ese puente con Xavier Alberti, que es el dramaturgista y aparte que es músico, pues quisimos tomarnos esa licencia y decir, en lugar de hacerlo con los fandangos y las tonadillas, lo vamos a hacer con el género chico que es la evolución un siglo más tarde y eso casa de una manera increíble. O sea, porque, bueno, hay que decir también que los sainetes están siempre alineados de números musicales, eso está en la propia esencia del sainete, pues entonces, en lugar de hacerlo con fandangos y tonadillas, lo hemos hecho con... Con zarzuela. Con chueca, en este caso. Con chueca y además solo con chueca. A veces son números, no sé, bueno, no voy a decir ninguno para que no desvelar nada, pero a veces son números enteros y a veces son la música de algún número utilizada de otra manera, cambiando el texto, en fin, con toda libertad. Lo que hacen los ingleses con Shakespeare, o sea, jugar con todos esos materiales, pero creo, además, en este caso, que esa fusión es muy gozosa. ¿Y como director lo pasas mal en los estrenos? No, como director lo paso mal todos los días. También en los ensayos, no solamente en el estreno, que es el momento de la verdad, cuando al final... Sí, sí. A ver cómo reacciona el público. Fíjate que el día del estreno estás nervioso de otra forma que en ese día pienso, ahora no, como yo soy actor, yo siempre digo, yo soy director, pero soy un actor que dirige. Cada vez, a mí me ha costado muchos años, la palabra director, yo he tenido que... ¿De asimilarla? He tenido que asimilarla, porque donde no tengo ningún tipo de cuestionamiento es en mi palabra de actor, porque de hecho, desde que era en teatro de aficionados, desde que tenía seis años. Pero yo cuento una anécdota que me contó Lluís Pascual un día, que era Patricero, uno de los grandes directores europeos, que Lluís Pascual era el director en ese momento del Odeón, Teatro de la Europa y empezaban una producción y el primer día de lectura estaban todos allí, los actores, el figurinista, el escenógrafo, en fin, todos, y de repente pasa media hora, pasa una hora, pasa una hora y media, dos horas y el director no se presenta. Y entonces Lluís Pascual, bueno, pues cancelan, bueno, nos quedamos esta mañana a ver qué ha pasado, dónde está el director y luego Lluís Pascual cuando se iba para casa pasaba cerca de la casa donde vivía el director. Patricero, uno de los grandes referentes de teatro en Francia y de repente pasa a su casa, llama, le abre la puerta y dice, Patricio, ¿qué ha pasado? ¿Cómo no has venido al ensayo? Dice, hombre, es que era el primer día. El susto que tenía. O sea, quiero decir, eso para una persona que es director. Entonces, yo para mí, siempre lo digo, yo cuando voy a la sala de ensayos, hay una parte que va para el sitio, pero hay una parte que se iría en dirección contraria. O sea, lo pasas peor casi como director que como actor. Sí, sí, totalmente. Porque además, el día del estreno, ya el director sabe que todo depende de los actores, de las actrices. Y eso es lo que te iba a decir. Que ya no es tuyo. El día del estreno pienso, ahora no tengo que salir, ahora son ellos que hacen la obra. Entonces, no, luego tienes otro tipo de nervios. Pero sí que es verdad, y yo repito, o sea, cuando yo he dirigido y cuando yo dirijo, siempre necesito mucho y por eso aquí dentro del ámbito de la compañía o cuando también lo hice mucho en el YIURA y que luego he dirigido, bueno, he dirigido también en el Nacional, con la etapa, cuando dije el arte de la comedia o dirigir, pues en fin, he ido dirigiendo. Pero yo necesito sentir que cuando dirijo está dentro de un marco, ¿no? Que no es, o sea, yo, ahora que no nos escucha nadie, podemos hablar con tranquilidad. Podemos hablar con tranquilidad. O sea, yo podría no dirigir, pero no podría no actuar. Entonces, cuando yo dirijo es porque siento y creo, con eso no estoy diciendo que yo no crea que no puedo hacerlo y creo que a las pruebas me remito que he dirigido y ha habido cosas que no me han salido tanto, pero ha habido cosas que han sido estupendas. Pero yo podría no dirigir, pero en cambio, ahora sí que no me lo planteo porque sé que desde la dirección yo estoy contribuyendo, yo estoy sirviendo a un proyecto que va más allá. Como actor, lo próximo que veremos tuyo es el Príncipe Constante. El Príncipe Constante, sí. Así que vas a salir como actor, ya vas a actuar. Sí, fíjate que yo ya estaba pensando en el 20, yo me he subido al escenario pues con las funciones que he hecho de San Juan de la Cruz y ya está. O sea, para mí, seguramente después de muchos años, ya sea incluso en televisión o sea en teatro o en cine, es quizá el año que menos habré trabajado de actor porque entonces tengo ahora unas ganas importantes de ponerme a ensayar que empiezo la semana que viene por eso de los calendarios o me coincide por la mañana estaré ensayando el Príncipe Constante y por la tarde estaré dirigiendo acabando los últimos pasos de la comedia de maravillas. Hablabas de televisión, ¿cómo ha sido tu relación con el medio? La verdad es que fíjate que las cosas siempre llegan en momentos que son, bueno, que para mí fue muy revelador. O sea, para mí hice primero una serie que no diré el nombre que no acabó de funcionar porque eso de la serie ya sabemos, ¿una serie de cuyo nombre no quiero acordarme? No, no, tengo muy buen recuerdo pero bueno, era para cuatro, o sea, pero ahora no sé si sabría decir el nombre, pero, no, no, yo estoy encantado con lo que hicimos allí, pero sí que hablaré de dos series, una era una miniserie y la otra era una serie, pero yo pasaba de tener una difusión en el mundo del teatro o incluso en el cine, pero una, que era una miniserie, la vieron el primer capítulo seis millones y medio de personas y el segundo capítulo la vieron siete millones y en la otra, que yo, bueno, y además son dos que me, que fueron, los personajes míos fueron muy valorados, o sea, que decir que me dieron muchas alegrías en muchos aspectos, que el otro fue cuando hice también el Galva, que era un romano despiadado en una serie que se llamaba Hispania y el otro personaje era haciendo de rey emérito, que era el 23F, Don Juan Carlos, Don Juan Carlos, entonces, claro, eso era una serie que nos dieron el premio Ondas, o sea, yo me encontraba trabajando con un elenco maravilloso de reparto, en fin, yo compartía con un Emilio Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava que era Sabino, Silvia Kerr era la realizadora, en fin, y había ahí un largo etcétera de buenísimos actrices y actores, pero me pasó eso, o sea, que de repente tuvo esa difusión y luego, pues la serie esta que hablaba de Hispania, en cada capítulo lo veían 5 millones de personas, entonces, a mí esa, esa parte de sentir que eso que haces y que te sientes a gusto con lo que haces tiene esa difusión, wow, me gustó mucho y es algo en que pensé, tomé conciencia del poder del medio, a veces la televisión, claro, a ciertas cosas no es el caso de estas dos series, pero en otras que he hecho, a veces los tiempos en que se hacen, la cosa de que hay que rodarse rápido y tal, ahí esa parte es un poco la que poco a poco luego me fue como más desgastando de decir, a mí me gusta, aunque luego ves el resultado y dices, sí, sí, pero a mí me gusta saborear el proceso, entonces, a veces en televisión, yo no sé ahora porque hace tiempo que no hago y ahora con tantas plataformas no sé tampoco muy bien cómo se trabaja, porque ahora tengo además un contrato de exclusividad y no puedo hacer nada de esto, pero la cuestión del tiempo luego sí que me afectó un poco. ¿Y como espectador ves series, las disfrutas? No. Soy muy poco de series, sí, se ha dado así y a veces tengo incluso como mala conciencia, pero no sé, tengo una que vi que se llamaba Transparent, creo que era, o otra que se llama El método Cominsky, que es este de Michael Douglas, ya de mayor, pero hay muchas series, bueno, algunas que he visto que vi en el confinamiento porque se convertía en un hecho familiar y tal, y que sirvió, pero yo no soy de utilizar el tiempo viendo series. Vamos a hablar del cine ahora, si te parece, has trabajado con Vicente Aranda, con Pilar Miró, con Mario Camus, con Woody Allen. Bueno, sí, con Woody Allen rodé, rodé un día, pero luego no estaba en la película. Un día, sí, bueno, pero ahí te queda para el currículo, Sí, sí, yo trabajé con Woody Allen. Era media jornada y estuve en un rodaje, sí, sí, y le saludé y saludé a su mujer que era muy simpática y estaba Scarlett Johansson y Rebecca Hall que era una actriz que está estupenda en la película que es quizá la que más me gustó aparte de Penélope y Javier Bardem también que están estupendos, pero Rebecca Hall y que como era una persona de teatro, hablamos de teatro y bueno, y él era pues una persona más distante pero sí estuve un día. Y estos nombres que has dicho, Vicente Aranda, Mario Camus y Pilar Miró, me hacen gracia porque son un poco los directores y habría alguno más pero no con la relevancia en Cataluña, Alberto Abril se llamaba, que yo trabajé con ellos en películas pero de forma muy testimonial, o sea, quizá con Vicente Aranda sí que dicen si te dice que caí ahí tuve más sesiones, pero con Mario Camus eran dos, tres sesiones y con Pilar Miró también hice un papel en El pájaro de la felicidad, pero era cuando yo estaba centrado en el teatro, yo venía de haber hecho La plaza del diamante, no La plaza del diamante, cuando yo tenía 24 años, que en Cataluña eso fue un fenómeno popular, un éxito absoluto, yo en Cataluña para mucha gente soy el quimet de la plaza del diamante, de Marcel Rodreda y yo súper orgulloso de eso, pero durante muchos años yo trabajé con esos directores de forma muy muy episodica, hasta que de repente hubo una película que yo creo que marcó un antes y un después, bueno, empezó con una TV movie en Barcelona con Román Guardiet, pero luego hice una película que se llamaba para los nombres soy un desastre, ¿cómo se llamaba? Así, Valentín con Juan Luis y Borra y de repente estas cosas era una compañía de teatro que hacía representaciones de Shakespeare y tal, y bueno, hicimos esta película, tal, fue un proceso fantástico de trabajo, estupendo, pero pasó que se estrenó esta película y el montador, Pepe Salcedo era el montador de esta película y era el montador habitual de Pedro Almodóvar, entonces, gracias a que Pepe Salcedo le habló de mí a Pedro Almodóvar que estaba buscando actor para un personaje de su película que era la mala educación, entonces, fue a estrenar la película y dos días después me llamaban de la productora de Pedro Almodóvar, del deseo, del deseo, para que yo tuviera una entrevista con Pedro Almodóvar que fui a su casa y llegamos a Almodóvar, decías antes, no me has preguntado, llegamos a Almodóvar, es inevitable, cuenta, llegas a casa de Almodóvar, llegué a casa de Almodóvar, sí, sí, y realmente fue una entrevista prueba, la estaba en grabar, había una persona que la grababa y bueno, yo ya sentí, yo cuando yo leí ese guión tuve como, entré en estado de shock, me acuerdo leyéndolo en el puente aéreo porque entonces viajábamos en el puente aéreo de Madrid a Barcelona, Barcelona a Madrid, no estaba el AVE y recuerdo bajarme del avión y estar en shock y entonces fui, era, y además me han pasado cosas, perdona, es una memoria que me viene de mi madre, esto era un sábado santo, un sábado de Semana Santa, que es un sábado, yo nací en un sábado de Semana Santa y fui, yo estaba ensayando en Barcelona con Carlas Alfaro una obra de Molière, la Escuela de las Mujeres y fui a ver Almodóvar y de repente eso era un sábado de Semana Santa y yo ya vi que allí algo bueno había pasado, que nos habíamos entendido y tal y el lunes, el lunes de Pascua, me llamaban del deseo para decirme que Pedro Almodóvar me quería para su nueva película. ¿Cómo fue la experiencia? Esa maravillosa, sí, 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 por eso hubo una segunda porque allí realmente fue un encuentro muy feliz y yo, de las cosas de las que me siento más orgulloso, en las que yo he participado, sin quitar valor a nada porque todo lo que he hecho o casi todo me siento orgulloso y contento, yo soy de los que piensan lo que ha pasado es lo mejor que podía haber pasado porque es lo que ha pasado, o sea, quiero decir que haya ido mejor o peor, incluso con respecto a los abrazos rotos, pero esa, en especial, yo para mí, ahora me hicieron en Barcelona una retrospectiva, una cosa que se llama carta blanca en la filmoteca y evidentemente yo elijo cinco películas de las que he hecho, pues, si no la primera o la segunda por distintas razones, seguro que es la mala educación, por el trabajo, por el personaje y además también por la película, o sea, yo soy muy fan de esa película y porque en su momento coincidió con Mar Adentro, entonces, ahí, pues, había un poco la cosa de cuál era la buena y cuál era la mala. Las dos eran buenas. Las dos eran buenas, pero en ese momento somos así, es decir, esta sí, esta no, yo soy de esta, yo soy de la otra. Hay que ser o de Joselito o de Belmonte. Exacto, eso, eso, y entonces fue realmente una experiencia maravillosa, como ya he dicho. ¿Y la segunda? La segunda, bueno, pues, ya no fue lo mismo, o sea, fue... ¿Qué pasó? Bueno, las cosas se dan, pasan, o sea, quiero decir, yo supongo que el reto no era sencillo, yo tenía que, también porque Pedro me iba diciendo, oye, que volveremos a trabajar, o sea, el segundo es los abrazos rotos. Los abrazos rotos, ¿no? Yo tenía que ser él, él se tenía que ver reflejado en mí, y yo tenía, entonces, eso ya, en mi físico, pero siendo él, entonces, bueno, el reto no era fácil, era una película muy autobiográfica, y entonces, no se dio, no se dio, yo no, lo que yo hacía, pues, a él no, 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 no le llegaba, y entonces, bueno, pues, eso, claro, siempre, siempre cuando trabajas con un director, lo que pretendes es, ¿no?, es tu referente, porque, ¿no?, tanto en teatro como tal, o sea, tú lo que quieres es gustarle al director, y eso, pues, no se iba dando, entonces, fue difícil, fue difícil ese rodaje, porque fueron muchos meses, hubo mucho tiempo de preparación, pero, y, pero, una de las cosas que yo digo, o sea, yo siempre he necesitado también en mi vida, personas importantes que creyeran en mí, ¿no?, y en este, y Pedro Almodóvera es uno de ellos, como en su momento fue Lluís Pascual, como en su momento fue, este, Fabiá Putscherber, ¿no?, y quizá también por mis propias inseguridades, ¿no?, entonces, hay momentos que decir, si tú crees que yo soy, soy, ¿no?, pero hay otros momentos, cuando tú dejas de creer que yo soy, solo me quedan dos cosas, o venirme abajo, o ocuparme de verdad de mí, ¿no?, y en este sentido, Pedro Almodóvera, claro que Pedro Almodóvera, de repente, no te haga sentir que, ¿no?, que te pone en valor, pues te pone en crisis, ¿no?, porque dices, bueno, es Pedro Almodóvera, entonces, bueno, me brindó también la oportunidad de decir, pues, chico, no estés pendiente de que el señor Almodóvera crea si eres o no eres, eres o no eres, hazlo por ti mismo, ¿no? Bueno, tú dices con sinceridad que reconoces, y valoras los premios, hay actores que dicen, a mí me da igual los premios, el reconocimiento, bueno, tú dices, claro, es más agradable que te den un premio a que no te lo den, ¿no? Sí, ¿qué han significado los premios? A mí los premios siempre me dan alegría, o sea, cuando me lo, bueno, debo decir algo que no nos escucha nadie, que una vez no fui a recoger un premio porque creía que no me lo merecía, ¿no? ¿qué me digas? Sí, 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 yo les digo, madre mía, ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿no? Si es como lo veo como una mancha en mi historial, No, no, no diré, no, 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 no dirémos, no daremos datos, pero era una cosa, no, pero sí, yo la verdad es que también es verdad, justo ahora cuando me dieron, cuando me dieron el último así relevante, ¿no? Bueno, el último no relevante, los premios siempre son importantes, que era el premio Max por la nieta, la nieta del señor Lin, alguien a la salida me dijo, disfrútalo, que eso dura poco. Ahí hiciste todos los personajes. Bueno, esto sí, ya lo había hecho en otro monólogo, pero esta cosa me tuve, espera que, ¿no? Es decir, disfrútalo que dura poco, es verdad que es, es de esta, de esta, o sea, si tú sustentas tu vida por los premios que has recibido, vamos mal, pero en un momento dado, un premio, te estimula, te estimula, y te viene bien, y te ayuda, porque es, bueno, te tienen en cuenta, y eso, pues en mi caso, me hace bien. Claro. También es verdad que sé que, a veces digo, me gusta decir, el mejor premio es el que se da uno a sí mismo, ¿no? Sí, pero no está mal que los demás lo reconozcan tampoco, ¿no? Pero que los demás lo reconozcan, siendo sincero. Que los demás lo reconozcan, sí, sí, yo la verdad es que todos los premios los disfruto, pero también intento saber eso, como he dicho, ¿no? Es decir, el premio es lo que es, ¿no? Y que a veces también, ¿por qué te lo dan o por qué no te lo dan? También, a veces. Bueno, hay muchos factores. Hay muchos factores. Hablábamos de representar varios personajes, entre todos los personajes. Entonces, como Michael Field, cuando grabó Tuber Arbelts, que corresponde a nuestra generación, y tocaba todos los instrumentos. Sí, O sea, que tú ahí hacías todos los papeles también. Yo lo he hecho dos veces en los dos monólogos que he hecho en los últimos años, que eran en Tierra Baja, en Tierra Baja. Bueno, que aquello fue un fenómeno. Yo creo que, o sea, incluso me atrevería a decir, o sea, Tierra Baja, esto está en el libro, está contado, yo hago Tierra Baja por primera vez con 17 años, de teatro de aficionados. Entonces, allí, gracias a haber hecho este personaje, contactan conmigo una persona, José Montañés, porque va a montar una compañía, que van a hacer Tierra Baja en el teatro independiente, y quiere hacerme una prueba para estar en esa compañía. En esa compañía será la compañía que años más tarde nacerá el Teatro Lliura. O sea, quiero decir, que es para mí un hilo conductor en mi recorrido. El último espectáculo que dirige Fabiá Putserberg en el Lliura es Tierra Baja, entonces lo hacemos con Emma Villarao. Y cuando yo decido que es una obra de cabecera, porque yo, mi primera vez con 17 años que yo tengo un personaje con el que me identifico, es con el Manelic, que es esta cosa, bueno, ese personaje primario, pero honesto, limpio, cabezota, y ese personaje ha estado siempre. Y cuando de repente un día digo ¿qué me gustaría hacer en un escenario? Y digo, Tierra Baja, pero claro, ya no tengo edad para hacer el Manelic, no puedo hacer el Sebastián, es el que me tocaría, pero montar la obra para eso, dirigirla, sí, digo, pues me hago yo la obra. Yo había visto antes a Nuria Espert haciendo la violación de Lucrecia, si yo no hubiera visto este espectáculo no se me hubiera ocurrido porque yo salí del teatro ese día que dije, he visto a Nuria Espert haciendo cuatro personajes y tengo la sensación de que he visto cuatro actores. Y entonces eso me quedó, y me quedó esta cosa y eso lo hice con Terrabajo, fue un proceso con Pau Miró, Óscar Balseck, Xavier Alberti, Luke Castells, en fin, Silvia Pérez Cruz, éramos los amigos y al mismo tiempo se hicieron suyo el proyecto y yo allí fue como mi punto de partida también de hacer una declaración de intenciones. Hago cuatro personajes, pero yo no hago cuatro personajes para hacer un ejercicio de lucimiento que me lo podía permitir después de 40 años de profesión. Hago cuatro personajes desde, porque quiero hacer un ejercicio a través de este material que para mí tiene un significado muy personal de ser humano encima de un escenario. Y eso me sirve para contarme, en cuanto más yo transito, porque hay una adolescente de 14 años chica, hay una chica de 30, hay un señor que tendría mi edad más joven y el Manelí que tendría 30 años. Pero me sirve como camino para hacer un viaje de mí. Yo era siempre con mi voz, yo prácticamente no me transformaba, pero había algo mío que se mostraba, que es un poco lo que a mí me gusta del teatro, cuando estamos en un patio de butacas y estamos dispuestos a que la persona, el actor, no se esconda en los personajes, sino que se muestre a través de los personajes. Y eso para mí marca un antes y un después. Seguramente si yo no hubiera hecho esta terra baixa y esta terra baixa no hubiera llegado a Madrid y en Madrid se hubiera visto y alguien no me hubiera amiga mía, me dijera, oye, ¿por qué no te planteas tú que, porque eres un autor clásico, el que me dijo, ¿por qué no te planteas presentarte a las candidaturas que están abiertas a esto y tal? Quiero decir, y luego viene, por casualidad, Guy Casirs, la nieta del señor Lin y allí hago tres personajes, que es, allí soy el señor Lin, su amigo Bart y el narrador. Entonces dices, bueno, pues esto lo tengo por la mano, el pasar de un personaje a otro, tengo la oportunidad de conocer a un director y a una persona extraordinaria como es Guy Casirs en un proyecto maravilloso, también de servicio público, porque hay un actor que lo hace en francés, un actor que lo hace en inglés, un actor para contar el alma de un refugiado, que no sean más que personas anónimas, sino que realmente entremos en el alma de un ser. Dios Omar, muy poca gente sabe que comenzaste a estudiar Derecho porque estabas fascinado por las películas de abogados, te gustaban mucho. Esas películas que es todo un género en Estados Unidos, de cine americano, las películas de abogados. Es que es verdad que en una película, ahora ya no lo sé, pero en un momento dado tú veías una película y había un juicio y sobre todo había una causa, ese momento del abogado defensor defendiendo, convenciendo al jurado. O sea, yo claro, me veía siendo este, el que realmente rescata al pobre que está siendo culpado de una forma injusta, porque hay algo que luego también lo he conectado y lo vincularía con mi padre, que es esa idea de justicia, de defender lo justo. Y eso es algo que creo que también podría estar detrás del abogado, o sea, de ese sentido de honestidad. Y mi padre tenía muchas cosas buenas y de las cuales, pues, con medida que pasan los años, yo me enorgullezco de ser hijo suyo, tanto como de mi madre. Pero esa idea de mi padre de justicia. Te voy a invitar y voy a invitar a los espectadores que nos están siguiendo en streaming a ver un vídeo, un vídeo con algunas de tus interpretaciones, en épocas diferentes, ya conocen lo que nos ha contado yo y Somar y ahora van a verle en algunos papeles. ¡Fixeu-vos! Primer de tot has d'escopir damunt aquesta pedra 365 vegades seguides. ¿Voy a provar mai vos? Feu-ho. Es un passatemps d'allò més entreticut. Després veieu aquest crapat de sorra. Quants granets de sorra tinc damunt la mà. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir. dormir. Dar un hospital de violín sería mejor. Un pequeño violín bajo el brazo, nada más. A los músicos les ha tocado la lotería. El arte del actor es complicado. Todo lo que los rodea repugnante. Solo un violín, nada más. Ni siquiera una mujer necesitamos. Solo nuestro oído y una cierta habilidad con los dedos. Pero lo sencillo nunca me ha traído. Siempre he existido gracias a la resistencia. A la mecánica del esfuerzo. Que estás en el fiel. Santificado sea tu nombre. Todo duerme en el redil. Y el globo no vendrá. No vendrá. No vendrá. Bueno, una pequeña muestra de los papeles que has hecho en etapas distintas. Son cuatro personajes que para mí... El León Silena, dirección de Lluís Pascual. Esto yo tenía aquí 20, 21 años. Luego hemos visto Hamlet. Hamlet. Hamlet, claro, para mí es fundamental porque es el momento ese que hablaba. Cuando te vas de Yura. Sí, exacto. Es el momento en que yo... Te independizas. Me independizo de Yura y entonces este es un momento muy relevante. Yo soy director, productor de este Hamlet. Luego está un texto maravilloso de Tomás Berjar, dirección de Chaver Alberti, El hombre de teatro. Esto es un monólogo de... Bueno, son seis actores pero de 98 páginas, 94 eran mías y seis eran de los demás. O sea, un tour de force después también se vio en La Abadía, uno de los personajes más maravillosos que me ha tocado hacer. Y luego Terra Baixa, el Manelic. Este es el trozo de Manelic cuando se entera de que la Marta... De que la Marta no es... Hay algo ahí que no es trigo, que se ha casado pero que... Que no es trigo limpio. Que no es trigo limpio. No es trigo limpio. Claro, dice 94 folios. Siempre he pensado que un actor podía haber hecho una oposición a notarías con todo lo que estudiáis. Pero necesitas el entusiasmo. Yo muchas veces... Ahora ya... Yo siempre había tenido mucha memoria. Antes cuando alguien se me acercaba y decía pero ¿cómo lo hacéis para aprenderos todos estos textos? Yo pensaba bueno, eso no tiene importancia. ¿Lo hago bien o no lo hago bien? Pero ahora sí, ahora aprenderme un texto... Tiene su importancia. Tiene su importancia, sí, porque la memoria no es la misma que la que yo tenía entonces ahora me cuesta más y te crea... Y estás más en la cuerda floja porque realmente, claro, lo normal es que trabajemos sin apuntador. Te voy a decir, ¿ahora hay algún tipo de mecanismo que no sé, desconozco para poder salir del atolladero? Porque antes existía el apuntador en su concha en el teatro antiguo. Yo a veces lo que hago es que en un sitio del teatro, o sea, porque es el regidor o porque alguien se ocupa de ello, alguien esté con el texto abierto por la página que toca. Por si acaso. Por si acaso, sobre todo en los monólogos, porque si tú estás compartiendo escena, pues uno por el otro sales del paso. Puedes salir del paso, pero si estás solo, yo solo saber, es como una cosa psicológica... ahí tengo el libro por si acaso. Que el libro, alguien está siguiendo el libro por si acaso, que en un momento dado, es tenerla desfachate, es decir, porque el teatro el que ve la función no sabe, yo me puedo ir un momento y digo, ¿qué viene ahora? Y ya está. Sí, porque es la palabra o la frase que tira al final del resto. Exacto, porque tú te lo sabes, porque si no, mal vamos, o sea, si no te lo sabes, pero a veces una palabra, cuando uno se queda en blanco es porque te falla una palabra. Es el miedo de los actores, de las actrices, quedarte en blanco. Quedarte en blanco, eso da hasta miedo hablar de ello. Sí, bueno, pues nada, dejamos hablar de ello y te invito a abrir nuestro álbum de fotos, vamos a ver algunas fotografías de Luis Omar para que las puedas ir comentando. Vamos allá con la primera de ellas. Bueno, ostras, esta es la Plaza del Diamante, estábamos hablando antes. con Silvia Moon, bueno, y que ahora pues también nos sirve para hacer este homenaje a Francesc Betrieu, que murió hace relativamente poco, no sé, estamos hablando de 15, 20 días, y que hace un año en los premios Gaudí del año pasado le di el premio de honor y que para mí fue pues un referente, un maestro, un amigo, y aquí pues yo tenía 24 años. Esto es una dirección de Luis Pascual, de uno de los espectáculos más celebrados dentro de la historia del libro, que liga un poco con lo que hablábamos antes, con Goldoni, esto es una de las últimas, una de las últimas vísperas de carnaval, una de las últimas vísperas de carnaval de Goldoni y que, bueno, es un espectáculo maravilloso. Aquí en esta escena de la izquierda estamos jugando una partida de cartas, o sea, la meneguela y esta creo, si lo veo así de lejos, creo también que compartimos escenario y protagonismo muchos espectáculos la maravillosa analizarán. Esto es un espectáculo que también me lleva a un sitio importante, porque este es uno de mis referentes, de mis maestros, y mira, qué bien que tenga la oportunidad de hablar con él, antes de hablar de Fabiá, hablado de Luis Pascual, pero es Ariel García Valdés, esto fue Timón de Atenas, justo aquí había muerto Fabiá, empezaba una nueva etapa en el Lliura y este personaje pude hacerlo, bueno, pude hacerlo, o sea, fue el descubrimiento de un actor inconmensurable y también director y amigo como es Ariel García Valdés. Esto es también con Luis Pascual, esto es en el año 92, el director, este es Walter Vidarte, que siempre hay una frase que yo utilizo de él, que dice, maravillosa, actor uruguayo, soy lo mejor que tengo a pesar de mí mismo. Y siempre, decía otra también muy bonita, paren el mundo, me quiero bajar, a Walter Vidarte. Entonces esta era una escena terrible que yo le practicaba, o sea, de palabra, una tortura y bueno, y ahí tenía un momento yo muy expansivo, no me acuerdo el nombre de mi personaje, pues que sí, que se quitaba el uniforme y debajo iba con liguero y con braguitas. Esto es maravilloso, esto fue, claro, aquí están, pues, madre mía, esta escena. Luces de Bohemia. Luces de Bohemia y esto fue mi vuelta al teatro, o sea, quiero decir, también que hoy se hace un homenaje al amigo y grandísimo director Gerardo Vera, hoy se estrena su Macbeth Alfredo Sanzol en el CDN y entonces esto era en el CDN, aquí pues con Gonzalo de Castro y Enric Benavent y aquí el, para abrir el nombre, Millán y bueno, fue algo estupendo porque digo, fue el volver a mis raíces y de la mano de Valle Inclán porque ese texto es que no tiene pérdida, o sea, cada palabra es algo muy, muy grande, es una Biblia, o sea, es que nos pondríamos a hablar de luces de Bohemia y creo que no es el caso. Buah, este personaje, esto sí que es Pinter, la primera vez y la única que yo he hecho a Harold Pinter, eso es una de las cosas que yo le debo a Chaver Alberti, ¿no? Chaver Alberti me hace descubrir a Thomas Berjar y me hace descubrir a Pinter, aquí es con José María Pou y este es de los personajes de los que juntamente con, este es de los personajes que más me han ayudado a mí a creer, este y el profesor Benhardi, dos propuestas de Chaver Alberti, a crecer como persona haciendo estos personajes. Él, este personaje, Spooner, es un loser, es un perdedor y de repente va a ver a un amigo suyo que es el vencedor, el autor de éxito, el que lo tiene todo absolutamente alcoholizado y él viene a ayudarle y él ha sido un perdedor por culpa de él, o sea, quiero decir que es un ejercicio de ser humano que para mí es fundamental en mi recorrido personal y profesional. Ah, bueno, claro, aquí sí, sí, esto también fue un regalo de la vida, este personaje, este robot humanoide, aquí conozco la persona que me ayuda a preparar esto, bueno, el director, evidentemente, Kike Maillo, pero a Óscar Valsecki, persona que desde ese momento yo trabajo en todos los espectáculos teatrales, fue mi coach, o sea, yo pedí un coach para preparar un robot, digo, necesito a alguien que para la cosa física yo solo no puedo hacerlo, hicieron un casting y apareció Óscar Valsecki, con el cual, pues ahora es el director adjunto de la Comedia de Maravillas, estaba en Luces de Bohemia, estaba, en fin, todos los proyectos que hago, él lleva, pues la dinámica física, del trabajo físico, pero también con él, es con quien damos cursos a gente joven, en fin, hay también todo un proyecto artístico compartido y que nace a raíz de esta, y es la película que me ha dado, tengo aquí con el Goya, me ha dado el Gaudí, es el trabajo que ha sido más, la asociación de críticos, de escritores, en fin, es el personaje que me ha dado más premios. Bueno, aquí tenemos que ya hemos hablado de los abrazos rotos y la mala educación, o sea, bueno, también es, claro, sobre todo con la primera, o sea, la mala educación me pone, o sea, es como mi book, me pone dentro del panorama del cine español, ¿no? Sin duda. Y esto, esto es el, bueno, el premio, el premio Max, el premio Max, por eso que hemos hablado de la nieta o la nieta del señor Lindo, que es, bueno, que eso es de los, claro, yo me siento muy afortunado, el otro día escuchaba, ¿no?, que somos de la misma quinta, este, a José Coronado, ¿no?, que él decía que se sentía un afortunado de la vida, ¿no?, de que siempre se encontraba dando gracias y yo, de la vida lo soy en el sentido de que la vida me pone muchos retos de los cuales aprendo y en ese sentido le estoy muy agradecido de la vida, no porque, no porque sea, dice, la vida no tiene que ser fácil, tiene que ser plena, yo estoy contento de que la vida es una vida plena, pero en proyectos de teatro yo me he encontrado con personas y momentos que han sido verdaderos regalos y este es uno de ellos, el conocer a Kika Sears, hacer este personaje y la verdad es que estoy profundamente agradecido a la vida porque me ha dado este regalo. Pues son las fotografías, algunas de las fotos que hemos recuperado hoy para charlar con Luis Omar, si quieren ustedes conocer más todavía de la persona, de Luis Omar y del actor y director que es, pues lean su autobiografía, ahora empieza todo, creo que ahí están las claves porque es toda una declaración de intenciones vital. Sí, bueno, un poco lo que yo pretendo cuando Jordi Purtals, el coautor del libro, el periodista que me lo propone, yo decía, ¿ya un libro? Pero cuando finalmente le dije que sí, porque a veces soy muy cabezota, tengo que ver las cosas claras, le dije que sí, era decir, bueno, para compartir realmente eso que he tenido que lidiar y sobre todo en la vida, o sea, quiero decir, enseñarme y porque a mí al final lo que me ha hecho evolucionar es enseñarme a mí mismo, ha habido muchas cosas de mí que yo no me las he querido reconocer porque pensaba que esto no cotizaba, entonces en la medida en que yo me he abierto a ver cosas de mí que no me han gustado, al final dices, ¿y qué pasa? Si lo miramos bien, todos estamos en el mismo sitio, o sea, todos tenemos la misma personita frágil, miedosa, sensible y ahí o sea, todos, nos ponemos todos absolutamente en el mismo nivel, entonces yo pensaba que enseñar esa parte mía podía contribuir a que nos, muchas veces nos olvidemos de ese personaje que nos vemos obligados a representar en la vida y que mostremos quiénes realmente somos, y desde un punto de vista evidentemente positivo y de intentar contagiar de que a pesar de las dificultades la vida merece mucho la pena. Luis Omar, te quiero agradecer muy sinceramente que has estado con nosotros compartiendo esta última hora y media con los espectadores que han tenido a bien conectarse y seguir esta conversación, puede verse después en el repositorio de vídeos de la Fundación Juan March, ahí queda, con tus apreciaciones, tu visión de tu carrera profesional, de tus puntos de vista personales también, creo que hemos hablado de la persona y del actor y del director y nada, pues mucha suerte en tu próximo montaje, en tu próximo estreno que queda ya una semana y te seguiremos viendo y te seguiremos admirando también. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias.